muy bienvenidos a youtube a un nuevo vídeo de like a dragon infinite builds estamos a puntos de infiltrarse en el clan siriu hemos recuperado la energía la vida con nuestros compañeros con adachi y con namba y vamos a ver qué tal la sede del clan siriu está aquí mismo una vez dentro no hay marcha atrás todo listo para entrar todo listo si vamos allá adachi namba vamos a ver qué tal es encontrar las asas aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me ataca! ¡No me ataca! ¡No me ataca! ¡No me ataca! ¡Vamos a ir! ¡Adetsu-san! ¡Nunba! ¡No me ataca! ¡No me ataca! ¡No me ataca! ¡No me ataca! Hay que controlar también las cosas ahora, ¿eh? No puedo ir atacando con la energía a tope ¡Vamos! 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 ¡Para que era uno! ¡Eso todavía está! ¿Ah! ¡No! ¡Hasta la una! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Está bien. va va la banda si ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo doy yo a este? ¡Hijo usted! ¡Me raro! ¡Os vais a arrepentiros de haber plantado cara! Así que vamos a atentar aquí la joder. ¡Va en crucero! 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 ¡ite claro! ¡Va en crucero! ¡Van! Es algo que respeta, igualmente le se lo funden, ¿eh? Gan me decide vida solo a un derecho de vida a Namba ¿Dónde voy al límite o no? ¿Dónde voy al límite o no? ¿La roda arriba? Oh, hay objetos Cabrones, no creéis que vais a salir vivos Se aguantará ¿Vertas la roda? ¿Verdad? ¿Dónde voy al límite? ¿Dónde voy al límite? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que te permite abrir una caja fuerte o un contenedor cerrado. Aquí es donde salte de la ventana. Está cerrado. Voy a recuperar la vida. No falta una llave para abrir esta puerta. Ahora mismo tengo una. Así que podría perder la que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, le he dado con la zona, le he dado con Ichi a protegerlo. No hay que controlar ni dos guardias, solo te invitarán la mitad de daño, sin embargo puedes utilizar habilidades de agarre para traer sus defensas, además de difíciles, muchas de evitarás que se vuelvan a defender durante algunos turnos. Todo el mundo sortea la guardia, es un ataque por la espalda, sigue adulto en la buena posición. ... ... ... ... ... ... ... ... la otra vez del piro la otra vez 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 con vergüenza la otra vez ¿por qué? la otra vez la otra vez la otra vez ¿por qué? Gracias, señor presidente de la encuesta ¡Gracias! 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 Si, si hay tiempo, hay gente que me gustaría ver. ¿Me? No, no hay tiempo. Gracias. Entonces, voy a ir a la llamada. No hay que necesidad. Oh, no. ¿Estamos ya? ¿Se ven? ¿Se ven? No, no. No hay alteración. Capítulo 2 volando hoy George Sawashiro, antiguo capitán de la familia Aracawa Dejo conocido a Sawashiro 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 Sawashiro Dejo conocido a 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 Sawashiro Capitán Sawashiro no mató al líder, asumiendo toda la culpa para hacerle inocente Jurería que lo condenaron a cada una perro gruta, ¿cómo puñete esa brasileta? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Viver usted! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!